Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia más en relación con el mundo automotriz y ahora les voy a hablar de este Ford Thunderbird Concept del 99 que ahora sale a subasta bueno es uno de los tres prototipos que la marca automotriz Ford creó para resucitar a su famoso y clásico modelo y el único que ha salido a la venta va a ser subastado en el evento de Scotdale de Barrett Jackson y bueno hablemos un poco de aquello, bueno antes incluso de que naciera el Ford Mustang, el modelo Thunderbird era el deportivo estrella de la automotriz estadounidense Lóvalo un modelo que nació en el año 1955 y para ese nicho de mercado que eran los autos de lujo personal un equivalente al lujoso Gran Turismo Europeo y bueno la fórmula funcionó durante algún tiempo aunque las sucesivas generaciones que fueron llegando iban alejándose más y más del formato original de roster de tamaño contenido con el que buscaban competir con modelos como por ejemplo Chevrolet Corvette y bueno sin embargo en 1999 Ford quiso resucitar esa fórmula original con el Ford Thunderbird Concept un modelo que como muchos otros en pleno cambio de siglo el Mustang incluido buscaba volver a sus raíces con un atractivo diseño neorretro así se presentó este prototipo del que hubieron solamente tres unidades que se mostraron en el salón del automóvil de Detroit en Bevel Beach en agosto y en el salón del automóvil de Frankfurt precisamente en septiembre del año 1999 para medir el interés del público antes de que la marca Ford tomara la decisión de producirlo de producirlo para el año 2002 lamentablemente tras un primer año muy bueno las ventas cayeron rápidamente hasta que en 2005 Ford puso punto final a este nuevo Thunderbird tras vender unas 70.000 unidades en esos cuatro años esto hace que sea un auto difícil de encontrar en estos días pero pocos son tan únicos como este prototipo que va a salir a subasta o sea que va a salir a la venta en la subasta de Barrett Jackson en Scottsdale sobre todo porque es el único de los tres prototipos que salió a la venta bueno, a diferencia del modelo de producción que utilizaba un motor de 3,9 litros tipo V8 atmosférico de diseño británico este prototipo empleaba un aún más grande profulsor también tipo V8 pero de 4,6 litros de Lincoln que asociaba a una caja de cambios automática de 5 velocidades además contaba con una distancia entre ejes ligeramente superior y un parabrisame inclinado el resto de su diseño se mantiene muy fiel a ese convertible que salió del mercado y que compartía buena parte de su ADN con los modelos sedán de Lincoln y Jaguar que por aquel entonces también se encontraba dentro de Ford bueno, el evento el evento de Barrett Jackson va a comenzar el próximo 11 de enero y se extenderá hasta el 19 de enero y como se ha ido contando estos días habrá una gran cantidad de rareza y piezas históricas del automóvil como esta y bueno, con esto me despido adiós, que me fuera, chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!